Afirmaron que muchos del trabajo que pasan por la falta del preciado líquido, viéndose obligados a comprar tanques de agua por un valor de 70 pesos. Estamos secando y no lo que quiere es agua, porque el agua es lo del todo, si no hay agua no hay vida, y nosotros ahora mismo eso es lo que queremos, agua, la luz, y hay muchas cosas más que no necesitan, principalmente estas callecitas que no tienen falta. Por su parte, el señor Santo Plinio Villar afirmó que desde hace años están solicitando el agua potable, al tiempo que expresó que en la comunidad de Galeón residen personas de escasos recursos, por lo que en ocasiones se ven obligados a dejar de comer para poder comprar el agua. Tenemos ya varios años, aquí nada más pasamos trabajo, si nos amanecen 70 pesos, y no tenemos que comer, tenemos que meterlo en agua, porque un tanque de agua vale 70 pesos, y sin el agua no podemos estar, es lo único por ahora. Y también que la situación de la carestía que tenemos, pero que eso está casi en todas partes, pero que este es un sitio que no tenemos la duda de nada, no hay agua, no hay nada, si entre andes no hay agua, es pasando el trabajo que tenemos. ¿Cuál es la situación por la que no llegue el agua aquí? Bueno, la situación de que no llegue el agua es, el trabajo está pago hace tiempo, del múltiple, y los ingenieros, yo no sé qué se han hecho, que en enero íbamos a tener agua, y todavía mira la fecha donde vamos ya después de enero, y no todavía nada. Según dijo el señor Santo, las autoridades competentes les aseguraron que para principio del actual año, finalmente podrían disfrutar del servicio de agua potable, sin embargo, hasta el momento, el problema continúa vigente.